Más de 300 personas han participado en la segunda edición de la Transperfect Mountain Challenge, una carrera de orientación solidaria para recaudar fondos contra el cáncer infantil que se ha celebrado en San Iscle de Vallalta. Un año más, el objetivo de la carrera, organizada por la Multinacional de Servicios Lingüísticos y Soluciones Tecnológicas Transperfect, es recaudar fondos para la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña. El objetivo es que la gente pasen un buen día juntos y también una buena causa que es recaudar fondos para AFANOC que ayuda a las familias y los padres de niños con cáncer. En concreto, se destinarán a la Casa del Chuclis, una residencia de acogida para niños y niñas con cáncer donde se les ofrece apoyo psicológico y terapéutico. La Casa del Chuclis es una casa de acogida para las familias que deben desplazarse lejos de sus hogares para venir a hacer tratamiento en los hospitales de referencia de Barcelona. Tanto el alojamiento como toda la atención psicosocial que se da a las familias es gratuita. Familias enteras y atletas profesionales han participado en la Transperfect, que ha contado con cinco niveles de dificultad, dos carreras de trail y tres carreras de orientación familiar. Tras el éxito de la primera edición, los organizadores esperan superar este año los 50.000 euros de recaudación.